Era inevitable, teníamos tiempo esperando que reventara la noticia, no solamente desde la semana pasada, ojo, creo que esto lleva varias semanas, cuidado, y si no, poco más de un par de meses, creo yo, viene desarrollándose o tejiéndose todo lo que ha terminado en la renuncia aún no oficial o no anunciado, no confirmada por la Federación de Peckerman y su cuerpo técnico, pero que todos los síntomas estaban dados. A ver, es bueno en estos momentos empezar a repasar un poquitito de los antecedentes de esto para poder entender por qué llegamos hasta aquí. Cuando se ficha a Peckerman como técnico de la selección, se hace obviamente un gran esfuerzo, Venezuela venía de tener un año de deuda con Josep Peseiro, ¿se acuerdan? Y una deuda que se fue pagando así como que fiado, ¿no? De a poquito. De hecho, Peseiro llevó a Venezuela a las instancias de FIFA, a ese nivel estamos hablando. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que no le pudieras pagar a Peseiro? Y pasaste un año sin pagarle a Peseiro y de pronto traemos a Peckerman, que es mucho más costoso, bastante más costoso, que costó más dinero. Ahora, ¿no tienen internet en la Federación Venezolana de Fútbol? Pregunto, porque ya una vez que salió todo esto, se habla por un lado de que se había pedido hacer una auditoría al Escano y había cosas que no estaban claras. Pascual Escano es el representante de Peckerman. Pascual Escano ya había tenido problemas en Colombia, por eso es que les pregunto, ¿no tenían internet allá en Sabana Grande? ¿Le cortaron el internet? ¿No pagaron a tiempo el ABA? Porque esto es algo que se veía venir, estaba muy claro. Ahora, no solo eso, no solo es que Pascual Escano era, o es, el representante de Peckerman y representa obviamente a su cuerpo técnico. El cuerpo técnico donde está Fabrizio Colochini, por ejemplo. Es que Pascual Escano se le da un cargo dentro de la estructura como manager de las elecciones. ¿Cómo se les ocurre darle ese cargo a un representante del cual han oído tantas cosas malas y ha habido tantas quejas de Colombia, por ejemplo, de la Federación Colombiana? Es algo que a mí se me ocurre, no sé. Yo primero, cuando voy a contratar a alguien, busco el currículo. No solamente la entrevista, busco qué es lo que hay. Mala por ese lado, ¿eh? Mala ahí. Por otra parte, cuando se trajo a Peckerman, se compró toda la idea. Y la idea fue desbaratar la norma del juvenil. La idea fue crear un torneo de reservas y crear toda la cantidad de divisiones de la Liga Football Junior. Algo que significó un desangre para muchos equipos económicos. Y hoy en día, pues tenemos equipos que ni siquiera están al día, pero que juegan en la primera división. Equipos que desaparecieron en segunda. Así que nos enteramos así por el tuitazo de la Liga Football. A Peckerman se le dejó carta blanca. Un cheque en blanco casi, podríamos decir, se le dio. No digo que estuviera mal entenderlo y escucharlo y tratar de llevar adelante su proyecto. No, eso está bien. Pero hay una cosa. Los técnicos presentan un proyecto y las federaciones tienen que aprobarlo. Eso por un lado, y es lo que aquí ha ocurrido. La otra es que el entrenador es un empleado de una federación. O su cuerpo técnico son empleados de una federación. Cuando se empiezan a dar a conocer todos estos rumores y se pide las explicaciones o la renuncia de Pascual Lescano. Obviamente, al renunciar Pascual Lescano, renuncia a Peckerman porque es su representante, porque trabajaron juntos en todos lados. Porque no vas a encontrar una foto en Internet de Pascual Lescano que no esté al lado de Peckerman, porque siempre estuvo cerca de Peckerman. Es el hombre de confianza de Peckerman. Ahora, yo lo decía hace unos días y lo mantengo. Si se iban a ir, que se vayan ya. Qué bueno que fue ya que se fueron, porque aún nos quedan unos meses para trabajar de cara a la eliminatoria. Los venezolanos tenemos que bajarnos de la nube, no creer que ahora que no está Peckerman hay que ir a buscar a San Paoli, a Bielsa. No sé si quieren, propongan a Klopp si les da la gana. Hay que arroparse hasta donde nos llegue la cobija. Y la cobija no nos alcanza para cubrirnos aquí porque se nos destapa hasta las rodillas. Entonces, el próximo técnico que Venezuela tenga, tiene que ser uno que acepte trabajar en las condiciones de la estructura y de lo que le puede ofrecer la federación y el entorno de la liga venezolana. Tiene que ser un técnico que alcance para pagarse con lo que estará dispuesta a pagar la federación y en las formas que lo irá a pagar la federación. Así que, pisemos tierra, no vayamos a pensar que ahora, bueno, ahora podemos ir por Bielsa. No, no, no es así. Nosotros pasamos de querer tener a San Paoli a traer a Peseiro, que es un buen tipo. Y de Peseiro pasamos a Leonardo González y trajimos a Peckerman pagándole por adelantado para poderlo convencer de venir. Y ya vemos en que acabo lo de Peckerman. La otra, porque el técnico sea reconocido, porque sea argentino, que ha sido un fenómeno en categorías menores, mundiales juveniles, no significa que haya que darle todo para que manejen sin ningún tipo de voz y de voto de los que están pagando el salario. Aunque lo paguen tarde. Duélale al que le duela. Duélale al que le duela.